Pero implica arriesgar la vida misma con tal de garantizar la seguridad y la integridad de la ciudadanía. Vamos a ver este trabajo que nos preparó Teresa Quirós en conjunto con el fotoperiodista Alex Rodríguez, precisamente en el Día del Bombero. Entre las miles de personas que conforman la población de Saltillo, hay un porcentaje de hombres y mujeres que se juegan la vida por los demás. Se trata de los bomberos de Saltillo, que forman parte de una de las corporaciones más honesta y comprometida, además de capacitada a nivel nacional. Fundado en 1981, el heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo se ha nutrido por hombres y mujeres que han dedicado su vida a la corporación. En la actualidad, son 135 los elementos que conforman el Escuadrón Municipal, repartidos en cinco estaciones de bomberos que operan las 24 horas. Además de apagar incendios, los bomberos de Saltillo realizan labores de búsqueda, salvamento, control de fugas y rescate de personas. Entre las tareas que a diario realizan, destacan las del radiooperador, que durante el turno permanece alerta de los sucesos que ocurren en la ciudad. Durante las noches, la estación parece desierta, pues la mayoría de los bomberos descansan a la espera de lo que pueda surgir. La cocina es uno de los lugares en donde más convergen, un espacio que los hace sentir en su hogar. La belleza de lo impredecible es lo que hace de este oficio uno de los más emocionantes. Al llamado de cada servicio, los elementos no saben a ciencia cierta a qué situación se enfrentarán. Por eso, con sus equipos, buscan protegerse para regresar con bien. El traje completo de un apagafuegos saltillense pesa por lo menos 33 kilos. En cada servicio, los apagafuegos saltillenses cumplen con un tiempo de respuesta máximo de 10 minutos. Recorren la ciudad listos para enfrentarse a todo, incluso a la muerte. No existen servicios grandes ni pequeños, cuando de ayudar a la comunidad se trata. En la actualidad, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Saltillo son uno de los más capacitados. Cerca de 100 galones de agua por minuto son los que se utilizan al momento de apagar un incendio, ya sea en una casa habitación, en un predio baldío o en la industria. Cada que un bombero sale avante de un servicio puede considerarse como un milagro. Al momento, la corporación registra cuatro bajas de elementos en el cumplimiento de su deber. Cualquier vida es importante. Cuantificar el número de vidas que estos hombres saltillenses salvan es imposible, ya que para ellos es prioridad salvaguardar la integridad de quien solicita el auxilio. El agradecimiento y respeto de la sociedad hacia el heroico Cuerpo de Bomberos es inmensurable. Siguen siendo ejemplo para niños y grandes que cuando los ven pasar aspiran a ser como ellos. Fotografías Alejandro Rodríguez. Para Telezócalo, Teresa Quirós. ¡Gracias!